Seguimos con más informaciones, por supuesto, cuatro recién nacidos murieron luego de un conato de incendio que se registró este sábado en la unidad de perinatología de la maternidad La Altagracia. Shaira Castillo está allí precisamente y nos cuenta de este lamentable hecho. Adelante, Shaira. Saludos, pues efectivamente cuatro de los 17 bebés que fueron trasladados fallecieron, pero según las autoridades de salud, esto se debió a su estado de extrema prematuridad y no a que precisamente estaban en el área de esta maternidad donde ocurrió el conato de incendio. Dos de los neonatos fallecieron en el hospital Robert Rittabral, uno en la maternidad de Los Mina y uno en la maternidad Hugo Mendoza. El resto de los bebés trasladados a estos centros permanecen delicados de salud, pero estables. Mientras, aquí en la maternidad La Altagracia ya fue rehabilitada el área de perinatología donde ocurrió el conato y afirman no hubo daños de equipos. Un cortocircuito que se generó en una de las manejadoras de los aires acondicionados de la unidad de cuidados intensivos, específicamente de la unidad A, que es una de las unidades principales, inaugurada no hace varios meses. Esa es una unidad ultramoderna y estaba alojando una buena cantidad de recién nacidos. La condición en muchos de los casos, lógicamente, es de cuidado, pero en muchos casos también estable. En la condición final, no vinculado, como dijo el profesor Luis Rivera, necesariamente a la situación, los dos fallecimientos de Robert Rittabral, aunque no de la misma familia, fueron gemelares los casos. De estos cinco niños, falleció uno por su prematuridad extrema, porque era un niño de 24 semanas y un extremado bajo peso. Una vez ya se resolvió todo ese problema, procedimos a informarle al encargado del área, a su directora, por instrucciones del ministro, y gracias a Dios ya tenemos esa área lista para que pueda operar en su normalidad. El conacto de incendio fue detectado a eso de las 8.40 de la mañana del sábado. En una de las manejadoras del aire acondicionado, inmediatamente fue sofocado con la destrucción intencional de una tubería. Es toda la información que les tengo, pero el momento retorno con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Chayra, por este reporte.